¿Te miras así? ¿Por qué me gustas? Perdóname, no. Para otra vez que me desiste de escabez. Perdóname, Alondra, por favor. Resuma a vos y no vuelvo a salir contigo. Alondra. No vuelvo a salir contigo. Alondra, por favor. ¡Alondra! ¡Alondra! ¿Otra vez en la ventana? ¿Cómo eres desobediente, María Elisa? Veía a Alondra que se está despidiendo de sus amigos. Salir en bicicleta. Y con tres hombres. ¡Qué desbachatez! Mi hermano tiene la culpa de ese libertinaje. Alondra no hace nada malo, mamá. Se divierte y no la pasa tan aburrida como yo. Pero tú eres una señorita limpia y recatada. Con tu vigilancia no me queda de otra. ¿Qué dijiste? Nada, mamá. Nada. Me divertí mucho. ¿Tú, Rebeca? Claro que sí. Aunque mañana no podré levantarme. Me duelen mucho las pantorrillas. Yo quiero que vuelvas a disfrutar. Retírate, no quiero hablar de ti. Perdóname. Te prometo que no se va a retirar. ¿Qué cosa te hizo Germán, Alondra? Nada, mamá. Cosa es sin importancia. ¿Van esta noche al jardín a oír la serenata? Sí, parece que va a tocar una orquesta muy buena. Yo no me pierdo de oír esa música tan bella. Espero convencer a tía Loreto para llevar a María Elisa. ¿Y con seguridad irás tú, Rebeca? Claro que sí. Pero que alguno de los muchachos pase por mí. Para no llegar sola. Con mucho gusto iré a recogerte. Yo estaré dando vueltas aquí, Escuela. Esperándote. Y yo también. ¡Alondra! ¡Alondra! Alondra, llevas más de diez minutos despidiéndote. Vamos para la casa. Buenas tardes, señora. Soy Germán Aguirre y me pongo a sus pies. Yo soy Ramón Hennhausen y me da mucho gusto conocerla. Pues a mí no. Vamos, Alondra. Espera, tía. No espero nada. Vamos. Sentí el deseo de rebelarme. Pero estando papá ausente era preferible obedecer sus absurdas sonidas. No tienes idea, Alondra, la emoción que sentí cuando vi a Raúl sentado entre los niños repitiendo los mandamientos. Pues estoy segura que le gustas mucho. ¿Y te pedí una cita? Sí, pero en eso llegó mi mamá. ¡Otra vez! Se va a aburrir de seguirte. Eso mismo pienso yo. ¿Sabes? Si esta noche vamos a la serenata, quizá ahí lo encuentres. Mi mamá no va a aceptar. ¡No seas pesimista! Teatro siempre ha ido. Hoy va a ser un evento especial. Y no creo que se pierda de escuchar la orquesta. ¿Y de qué me servirá ir si ella no se separa de mí? Tú, déjalo de mi cuenta. La sentamos en una banca y tú y yo nos vamos con mis amigos. A la hora de la cena le voy a pedir permiso, pero tú ayúdame. Sí, Alondra, te prometo hacerlo. ¿Por qué quitas esos lugares, librada? Las señoritas no van a cenar porque pues no quieren engordar. Tonterías. Esas son ideas de Alondra. La niña María Elisa dice que guardaba dieta en el convento. No era dieta. Era el ayuno riguroso que debe llevar un buen cristiano. Van a merendar antes de irse a la Plaza Mayor. Dicen que la música va a estar bien bonita. ¿Y quién dice que vamos a ir? Porque a usted siempre le ha gustado ir a la serenata. Pero ahora no. Me torcí un pie cuando salí del Rosario y me duele mucho. Voy a llamar a las muchachas para que bajen. Mentiroso, ni le duele nada. Iba a llamarlas. Aquí estamos, tía. Sabemos que eres muy puntual a la hora de tus alimentos. Librada, sirve los tamales. Gracias, tía, pero solo voy a tomar un vaso de leche. Necesitas comer. Mi hermano me recomendó cuidarte tus alimentos. No quiero tamales, tía. Lo siento. Te los comes. Yo tampoco quiero, mamá. ¿Ya te convenció tu prima para guardar la línea? ¿Ya?